de Liga Deportiva Alajuelense, que confirmó este lunes la venta del delantero Ariel Lassiter al Houston Dynamo de la MLS. Los norteamericanos hicieron valer la opción de compra con apenas tres meses de tenerlo dentro del equipo. El club confirmó que esta venta se ubica dentro de las mejores cinco en la historia de toda la institución. Lassiter tuvo 16 partidos, tres goles y una asistencia en la actual temporada donde superó los 945 minutos de juego con el Houston Dynamo. Entonces, confirmado oficialmente, Ariel Lassiter se quedará en el fútbol de la MLS.